Pues como todos ustedes saben, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio madruguete al plan B del presidente López Obrador. Esta situación causó indignación entre propios y extraños, y específicamente entre los seguidores del presidente López Obrador, para decirlo de manera puntual. Sin embargo, en este video les voy a mostrar cómo es que un servidor acude a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la verdad me causó muchísima indignación ver cómo estos sinvergüenzas hacen de las suyas. Entre una multitud que había ahí firmando para la renuncia de la ministra Norma Piña, un servidor hizo acto de presencia para manifestar el sentir del pueblo. Vamos a ver qué es lo que hice el día de hoy, pero antes te invito a que compartas este video, que le den manita arriba y que te suscribas a este canal. Vamos a ver, por supuesto, el video. Pues aquí estamos en la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, y digo ahora sí de injusticia, porque lo que acaban de hacer no tiene progenitora. En términos coloquiales, no tienen madre. Aquí está, y cerrado el Poder Judicial en estos momentos. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al sentir al clamor del pueblo. El problema no es con el pueblo uniformado. Ellos simplemente hacen su trabajo y lo entendemos. La molestia es con esta señora llamada Norma Piña, que el día de ayer, vea usted, le dieron madruguete, en pleno sábado, en pleno sábado como era de esperarse, porque no tienen las agallas de actuar entre semana. Pareciera que siempre le quieren dar madruguete al pueblo mexicano. Y aquí está, echaron para atrás la minuta del Plan B, que ojo, no es una reforma estructural, para que lo tenga usted bien entendido. Fue simplemente para reducir los gastos onerosos de Lorenzo Córdoba, para reducir el personal inútil del Instituto Nacional Electoral. Reforma profunda, la última la hubo en el 2014, con Enrique Peña Nieto, y casualmente la Suprema Corte de Injusticia no dijo nada. Los medios de comunicación callaron como momias, cómplices, bandidos, rateros. Y ahora, que el presidente simplemente está pidiendo que se reduzcan los salarios onerosos, dice Norma Piña, y su séquito, y su camarilla de rateros, de ladrones, que cobran 600 mil pesos mensuales, que no puede ser válido el Plan B, bueno, está bien, solamente que tengan en cuenta una cosa, el sentir del pueblo. Aquí a mi alrededor, por si no lo han notado, más adelante les voy a traer las imágenes, está el pueblo, bueno y sabio, recaudando firmas para sacar a estas ratas. 600 mil pesos, ganan estos sinvergüenzas. Y aquí está el pueblo uniformado. ¿Usted cree que los que cuidan aquí, que no entre el pueblo de México, el mismo pueblo tapándole el paso al pueblo, el pueblo uniformado, no gana 600 mil pesos, por Dios santo. La gente que está aquí, no gana 600 mil pesos, ni en su sueño más húmedo, de verdad, no tienen madre lo que hacen. Urge, de inmediato, que saquemos a estas ratas. Ya el presidente no le va a dar el tiempo, honestamente. Ya el presidente nos enseñó a luchar y alzar la voz. Y esto que hacen aquí, el pueblo de México, recaudando firmas, es la muestra del cansancio rezagado que tiene el pueblo de México, de todas estas pinches raterías. No vamos a tolerar esto y se va a denunciar. Estamos aquí, dando la cara al pie del cañón en la Suprema Corte de Injusticia. Se acabó, no nos vamos a quedar en silencio. Se asustan, se asustan estos hijos de la chingada, como dicen por acá. Se asustan que porque quemaron una piñata de la ministra. Se asustan y dicen, no, los chairos no tienen madre. No, los que no tienen madre son estos sinvergüenzas. Y qué bueno que se los recordamos todos los días. Aquí hay gente que ya hizo su plantón. Enhorabuena. No, 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 no. Pensaron que le están rascando los huevos al tigre. Y pensaron que el tigre se iba a quedar callado. Pues no, señores. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Porque esto es una mentada al pueblo de México. A mí me causó muchísima indignación. El día de ayer, que vi que suspendieron de manera indefinida el plan B. Dije, ¿cuánto le salió? El último, los dos últimos reductos que le quedan a estos sinvergüenzas. A Claudio X. González y a esta bola de rateros. El último reducto es la Suprema Corte de Injusticia. Porque el cariño del pueblo no lo tienen. Nunca lo tuvieron y ya lo perdieron. Les queda el INE porque quieren hacer fraudes electorales. Pero vamos a ver, con todo y su Instituto Nacional Electoral, en el 2024 van a tener una derrota fatídica. Que les quede claro. Que les quede claro. A ver, dicen es que con el INE, gracias al INE, el presidente López Obrador llegó a la silla. No, señores, no fue gracias al INE. Fue gracias al pueblo, al hartazgo. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza, dice el expreso de Tabasco. Y ahora lo estamos confirmando. Que les quede claro. Yo aquí voy a seguir reportando, denunciando las arbitrariedades. Y vean ustedes, cerrado. Porque eso es lo que son, cobardes. Y nosotros aquí estamos dando la cara. A pesar de todo. A pesar de las posibles represalias que pudiera haber en nuestra contra, no importa. Porque estamos con el pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Buenas, bravo. Bravo, Iberto. Bueno, eso fue lo que expresé, expresé mi sentir. Porque sentía que era menester acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, ¿qué dijo el presidente de la República? Él fue abordado el día de ayer sábado. Y él señalaba precisamente un poco de lo que un servidor señalaba allá, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señalando que son unos corruptazos. Lo que ya sabemos, señores. Que son unos corruptos vendidos al mejor postor. Y que los que se ampararon son parte de eso. De la mafia del poder. Vean ustedes. El presidente López Obrador compara la Suprema Corte de Justicia con los conservadores. Esto tras la suspensión del Plan B. Y dijo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia son una mafia a la que pertenecen los consejeros como Lorenzo Córdoba. O sea, ¿fue muy fuerte el señalamiento del presidente? Pues la verdad es que sí. Pero es que estos sinvergüenzas no le dejaron de otra al expreso de Tabasco. Y pues bueno, si el video te gustó, compártelo. Dale manita arriba y suscríbete a este canal.